El IBEX 35 ha cerrado la sesión con el peor resultado entre las principales plazas europeas, arrastrado por el sector bancario y sobre todo por Banco Santander. Este martes han comenzado a cotizar los derechos de la ampliación de capital de la entidad cántabra, que ha cerrado la sesión con una caída superior al 2%. Según Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, al IBEX 35 le ha pesado especialmente el esplome de Santander tras el comienzo de la cotización de sus derechos. De nuevo, la composición sectorial del selectivo y el mal comportamiento de uno de sus principales valores perjudican el desempeño del índice respecto al resto de mercados europeos. Sin embargo, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, recuerda que a pesar de las fuertes caídas de la sesión, no tenemos ninguna señal técnica que nos indique un cambio de tendencia más allá de las típicas correcciones que de vez en cuando se dan dentro de una tendencia alcista. Ahora bien, parece que el IBEX podría buscar niveles de soporte cercanos a los 11.550 puntos en el muy corto plazo, antes de intentar reestructurarse otra vez al alza. Eso es todo. Más información en Bolsamanía. Gracias por ver el video.